Dios los bendiga La gente me mira Como si yo tengo un billete de 100 en mi cara Como si yo tengo una corona Y estoy emprendado Pero Yo no tengo un billete de 100 en mi cara Ni una corona, ni una cadena La gente me mira como si yo Estuviera un billete de 100 en mi cara Como si tuviera una corona O estuviera emprendado Si supiera que ese es el brillo de Jehová Cuando tú estás en la vida del pecado Tú no brillas Pero cuando tú vienes con un corazón Con Cristo y humillado Y le pides perdón a Jesucristo Jesucristo te perdona Y va al Padre Jehová Y le roga que te envíe el Consolador El Espíritu Santo Que te guía por camino del bien Y el pecado se tiene que quedar atrás Desde que acepté a Jesús El Espíritu Santo morre en mí Y la gente me mira como si yo Tuviera un billete de 100 Y una corona Y si estuviera emprendado Pero ese es el brillo de Dios El brillo de Dios te hace sobresalir Más allá que un artista No necesitas usar prendas Ni una corona Lo que necesitas es andar con Jehová Jesucristo murió en la cruz del Calvario Por nosotros Pero el tercer día resucitó Y le quitó la llave de la muerte al enemigo Ahora tenemos una fuente a donde ir Ya cuando tengamos un corazón cortito y humillado Y le pedimos perdón a Jesús Y Jesús te perdona Y va al Padre Y le roga que te envíe el Consolador Para que te consuele día a día Para que puedas tener ese brillo Que todos los cristianos que buscan a Dios tienen Pero no puedes ser un cristiano de fantasma Tienes que ser real Tienes que poner el nombre de Dios en alto Y el nombre de Jesucristo Y cuando la gente te pregunte De donde viene ese brillo Viene de Jehová Pero necesitas irte a las rodillas Y pedirle perdón a Jesús Ya cuando tengas un corazón Contristo y humillado Jesús va al Padre Y le roga que te envíe el Consolador El Santo Espíritu Y te dirige Por camino De senda de justicia Dios los bendiga Otra reflexión